Amigos, ¿cómo están? Pues en este video les voy a enseñar a hacer una moldura como esta para una cornisa, como el mueble que están viendo ustedes a continuación. Vamos a ver cómo logramos hacerla de este tamaño, cómo podemos aprovechar el 100% de nuestra madera y lograr que nos quede un trabajo excepcional. ¿Quieres aprender cómo hacer un trabajo como este? Pues quédate hasta el final de este video. Pues bien, lo que vamos a ocupar para hacer esta moldura, por aquí tengo, vean, este disco es un disco pequeñito, esto en centímetros son 10.8 y nos va a servir muy bien para poder hacer la curva para esta moldura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a poner en nuestra sierra de mano, le vamos a poner una cubierta para poder pasar ambas molduras que vamos a ocupar para el diseñador. Pero vamos a ver entonces cómo lo tendríamos que hacer para que nos quede como queremos. Empecemos. Pues bien, lo primero que haremos es fijar nuestra sierra de mano a una cubierta improvisada. Vamos a poner nuestro disco pequeño y vamos a traspasar esta cubierta. Y como pueden ver, lo que sobresale del disco en nuestra cubierta son 9 milímetros. Eso será suficiente para poder hacer la curva de nuestras molduras. Vamos a fijar nuestra sierra a nuestro banco de trabajo y vamos a ocupar una guía que tengo aquí de superficie sólida. Pondremos la medida exacta para que el disco pase al centro de nuestra tira, que va a ser moldura. Y vamos a comenzar a hacer la magia. Vamos a jugar con las alturas porque este disco lo iremos pasando poco a poco, de 2 a 3 milímetros cada vez. Y en esta primera pasada ya podemos ver cómo nos queda, ya empieza a formarse esta curva. Haremos los pasos que sean necesarios subiendo el disco cada vez hasta lograr nuestro objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta curva que nos ha dado ya el disco, usado así como ustedes ya lo vieron, aunque eran un centímetro lo que sobresale en el disco por la cubierta que armamos, vean qué bonita curva nos ha. Esto obviamente pues necesita una lijada, pero después de eso quedará genial. Y por supuesto seguiremos haciendo los siguientes pasos para que puedan ustedes ver cómo queda esta moldura al final. Voy a hacer esta, también la voy a preparar con la misma curva y ya continuamos. Bien, después de que ya tenemos las curvas de nuestra moldura, vean, esta es de 6 y esta de aquí es de 7 centímetros. Antes de ir al siguiente paso para la preparación de la moldura, lo que tendremos que hacer es hacer el pulido, el lijado de la curva, para que no tenga, para que más tarde sea más fácil trabajarla. Entonces pues eso tocará hacerlo a mano, vamos a hacerlo y ya continuamos. Para obtener mejores resultados durante el pulido, hago un corcho con la misma curva que tengo aquí, así voy a poder lijar mejor mi moldura y tendré un mejor acabado. Miren la diferencia de nuestra moldura ya pulida, ya tiene hasta la lija del 100, si la comparamos con esta, ya pueden ustedes checar la diferencia, parece complicado pero no lo es tanto, la podemos dejar, en minutos la podemos dejar así, con un poco de esfuerzo. Voy a lijar esta y vamos a seguir con el siguiente. Ok, pues ya tengo aquí, vean, un pre lijado de las molduras, ya podemos avanzar, más tarde las vamos a detallar con la lija, pero vamos a hacer unos cortes que necesitamos para poder continuar con nuestra moldura. Vamos a nuestra sierra de mesa para ver qué vamos a hacer. ¿Se acuerdan de nuestra guía que usamos para hacer chaflanes o triángulos, o para cortar nuestros cargadores del sistema francés, que hicimos un video sobre eso? Bueno, pues hice unos ajustes para poder pasarla por la altura, ahorita vamos a ver de qué se trata, para poder hacer los cortes que vamos a necesitar para la moldura. Chéquense cómo luce ahora nuestra moldura, ya con los cortes 45 de cada lado, los sobrantes no se deshagan de ellos, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos a continuación. Con los recortes, estos triángulos que nos quedaron, vamos a cortar tiras de 8 milímetros de grueso, y también vamos a eliminar una de las esquinas, para lograr hacer una moldura con este sobrante. Vamos a tomar nuestro router y una broca de bolear para pasarla por ambos lados, y lograr una media caña, que nos sirva para poder continuar la vista de nuestra moldura. Bien, hasta aquí vamos, ya vieron el proceso de cómo hacer estos cortes 45, para que nos pueda quedar la vista de este modo, ok, tanto en nuestra moldura de 7, como en nuestra moldura de 6. Y también vieron cómo convertimos los sobrantes en esta moldura redondita, vean, los cuatro cortes que sacamos de aquí, ok, pero además sacamos una tira que también es un sobrante, y ya hemos hecho lo mismo, redondeado. Todas estas las vamos a ocupar. A continuación lo que haremos es empezar a pegar estas, vean, las vamos a pegar justo aquí, aunque tendremos que ir pieza por pieza, pero, para seguirle dando vista a nuestra moldura, vamos a hacer cada ensamble que sea necesario, tanto de uno como de otro lado, hasta concluir los cuatro, habrá una que lleve doble moldura, ahorita vamos a ver cuál, pero este es el siguiente paso, convertir nuestra moldura más ancha a algo como este. Continuamos. Entonces, para ya no meter ningún clavo, ¿verdad?, porque eso se echaría a prender nuestra moldura, lo único que vamos a poner son las franzas así como las tengo, y vamos a ir pegando pieza por pieza, en cada una de nuestras molduras. Así vamos avanzando con nuestra moldura, vean cómo va. Ok. A este le vamos a poner una segunda moldura, que vamos a pegar justo encima de la otra. Ok. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me ha parecido excelente esta técnica que ocupamos para poder hacer la curva con un disco de nuestra sierra. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Por favor déjenme sus comentarios. ¿Les ha gustado nuestro video? Pues déjenos también un like. No se les olvide compartirlo para que más gente lo pueda ver. Y como siempre yo les dejo dos recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedan ver.